Los jóvenes son en Colombia la población más vulnerable en materia del mercado de trabajo. Su tasa de desempleo es en promedio casi el doble de la tasa de desempleo nacional. Está próxima al 24% y eso se origina en dos dificultades claras. Los jóvenes no tienen experiencia y no están todavía suficientemente formados. Esas dos situaciones hay que corregirlas. Para hacerlo es absolutamente indispensable consolidar en Colombia una política de juventud que gira alrededor de tres ejes. El primer eje es el de alejar a los jóvenes de la guerra y la violencia. Y la única forma de hacerlo es llevarlo a los otros dos ejes. El segundo, incrementar el proceso educativo. Colombia debe llegar a una posibilidad de estudiar 14 años, que significa que los jóvenes entre los 15 y los 24 años tengan como prioridad educarse, formarse, prepararse y generar destrezas y habilidades con las cuales ingresar al mercado de trabajo. Y eso lo deben hacer terminando la educación media y desarrollando los primeros años de la educación superior. El tercer eje es el de ingresar al mercado de trabajo, para lo cual tienen que resolverse las dos dificultades. La de formación la van a hacer con una inclusión mayor en el proceso educativo. Y la de la experiencia tiene que resolverse en términos de que los empresarios, con los empresarios se genere un acuerdo de contratos temporales de inserción de los jóvenes en su primera oportunidad, que puede implicar un salario mínimo diferencial temporal que permita que se resuelva el problema de la experiencia y los jóvenes asimilen en la vida práctica la actividad productiva y puedan hacia adelante desarrollar sus actividades comunes y corrientes cuando ya dejen de ser jóvenes.